Vamos a comenzar a hacer un RIG muy simple, para ello vamos a utilizar el personaje de Lego y vamos a empezar sobre todo primero viendo si la geometría está bien. Además de que tenemos que ver que tiene los cortes de la geometría justo por donde queremos que se doble, como esto va a ser simplemente un primer RIG muy simple, pues vamos a utilizar piezas totalmente rígidas, no van a haber deformaciones, solo que van a haber prácticamente rotaciones. Entonces, bueno, normalmente cuando nos llega un personaje, lo que tenemos que ver es que todas sus geometrías tienen su eje en el centro de la escena. Entonces vamos a repasarlo, yo he hecho este mal hecho, por ejemplo, vais a ver que la pierna está en el centro, todo, o sea, el siguiente, el pelo, la cabeza, etcétera, pero este brazo, tanto el brazo como la mano, y la otra no está en el centro. Entonces lo he hecho a drede para que veáis como tenemos que corregir esto. Además de que esté en el centro, su traslación, rotación y escala, todo tiene que estar a cero, y la escala a uno. Bien, vamos a corregir, por ejemplo, si tuviéramos mal alguna geometría, y para esto simplemente, ya que tenemos el brazo bien posicionado, pero su eje no está en el centro, vamos a modificar simplemente su eje. Entonces pulsamos la tecla D. Con la D vamos a poder modificar su eje, y vamos a activar el imán para ajustar al grid. Y lo vamos a poner exactamente en el centro. Vamos ahí. Vale, ya vemos que lo tenemos. Pues vamos a usar en el D. Ya lo tenemos en el centro, pero no tenemos ni la relación ni la rotación a cero. Entonces, pues simplemente seleccionamos todo, botón derecho, free, freeze, all. Bien, y ya lo tendríamos. Pues esto lo vamos a hacer exactamente con las demás piezas. Fijaros que está a cero, pero su eje no. Lo voy a hacer un poquito más rápido. Vale, este es el eje y su relación es a cero. Fijaros que cuando he hecho el freeze all, se me ha puesto en negro el brazo. Y esto es porque realmente hemos hecho una escala en Z. Lo que hemos hecho es un mirror. Por ejemplo, lo voy a hacer, por si os viene así esto, o si queréis aprender a hacer un mirror. Pues es tan simple como duplicar la geometría, poner en rotación 180, perdón. Crear un grupo para que su eje esté en el centro de la escena. Muy importante esto. Tenemos aquí el brazo. Bien, y el grupo lo vamos a rotar a 180 grados en X y la escala las ponemos a menos uno. Y fijaros como ya tenemos el brazo simétrico. Bien, una vez como ha terminado, pues podemos sacarlo. Bien, este lo vamos a borrar. Bien, fijaros, este lo tenemos, este lo tenemos. Vale, y este ahora, fijaros que tenemos este problema. Como está bien posicionado y está su eje en el centro, pues vamos a formatear, hacer el freeze de su relación y escala. La rotación y escala. Y nos va a ocurrir lo que os comentaba, se va a poner en negro. Tanto la mano como más. Voy a sacar la mano para ver si realmente está a cero y tiene el centro. Vale, sí. Vale. Como está en negro, realmente lo que pasa es que las normales están invertidas. Pues seleccionamos, pues para asegurarnos, voy a separar el brazo y la mano. Nos vamos a modo modeling y aquí, reverse. Y fijaros como ya se ve. Y con la mano hacemos exactamente lo mismo. Vale, nos aseguramos que está a cero. A cero, vale, perfecto. Bueno, una cosa. No olvidemos de renombrar a R. Y esto a R. Vale, hacemos hijo. Vale, ya lo tendríamos. Lo siguiente que deberíamos revisar es que tenga bien el V. Yo al hacer este mirror creo que he estropeado el V porque creo que ya lo tenía hecho. Pero bueno, como he hecho el mirror, a ver, voy a asegurarme para estar en la posición. Esto es una ventaja y desventaja. Cuando está pintado, pues cuando pintemos, realmente está un desplegado una encima del otro. Y yo cuando lo había pintado, no lo tenía. Entonces, lo voy a hacer rápidamente. Voy a darle a control Z. Ya que os he explicado cómo hacer el mirror. Simplemente para dejar el que tenía ya con el desplegado bien hecho. Pero todo esto hay que hacerlo antes de hacer el desplegar. Así ya lo tenía. Voy a poner esto a cero. Voy a poner el freeze. Voy a dar la vuelta a las normales. Perfecto. Vale, ahora sí. Bueno, comentaba que había que revisar el desplegado UV. Para ver si lo teníamos. Muy importante, sobre todo, porque hay veces que cuando lo hacemos pesado de la malla y algunos de los formadores, pues utilizan este desplegado para calcular distintas cosas. Entonces, es muy importante tenerlo bien. Bien, ya lo tendríamos. Así que vamos a guardarlo. Incluso lo vamos a meter aquí en este grupo. Incluso a mí me gusta crear un grupo y le vamos a decir Lego Geo. Esta es la parte de la geometría. Vale, y lo metemos aquí dentro del ojo. Bien, ya tendríamos la parte principal. Ahora, lo siguiente es ver tenemos que ver si realmente es simétrico el personaje. O por lo menos las piezas. Pero esto ya lo veremos en el rig ya más avanzado. Ya que este va a ser muy simple. Y entonces nos vamos a saltar este punto. Ahora mismo lo que nos interesa es empezar a poner ya los huesos. Una cosa antes que quizá deberíamos ver que realmente el pecho y el hip pues van unidos. Porque realmente no se dobla. Si yo tengo aquí un Lego y realmente lo que hace es va a rotar la cabeza hacia los lados el brazo bueno, ahora mismo no está bien pero sería hacia delante hacia atrás bueno, desde aquí sería hacia delante hacia atrás y este igual. Y las piernas igual solo se moverían hasta este lado hacia delante y hacia atrás. y no tendría más rotaciones y no tendría más rotaciones. Vale. Este personaje realmente lo podríamos rigar con huesos incluso no utilizar ningún hueso pero podríamos hacerlo de las dos maneras y así vais a ver para para ir conociendo un poco cómo es la forma de trabajar en Maya yo os sugiero que intentéis animar este personaje sin utilizar ningún hueso simplemente con locator grupos y ya está y utilizar los constraint y fijaros que yo mira lo voy a hacer y luego lo haremos con los huesos por ejemplo vamos a crear vamos a ir a parte de reading y vamos a crear un locator bien vamos a empezar a poner este locator en en la zona central del personaje que sería como la cadera vamos a ir a vista frontal y lo podemos posicionar evitar esto de aquí vale me voy a la vista de la derecha y veo que está justamente en el centro bien a esto lo vamos a llamar chest root root vale así voy a activar esto para que se vea no se ve porque no se ve vamos a duplicar este y lo vamos a posicionar por ejemplo en la zona donde se va a rotar las piernas vamos a ir solo vamos a hacer la parte de la derecha podemos utilizar incluso esto para fijarnos que esté justamente la posición central ahí sería y ya bien perfecto bien ya tendríamos este sería y vamos a poner aquí para no confundir siempre locator y aquí igual bien ahora vamos a continuar y vamos lo puedo duplicar y lo vamos a colocar justo en la posición del brazo vale voy a hacer una cosa voy a ocultarme esto para alinearlo bien y este va a ser un poquito más complicado ya que realmente no tenemos un centro exacto donde colocarlo o sea un centro exacto me refiero a para posicionarlo justo a ver si lo ponemos de la vista a la derecha veis que no tenemos un centro exacto lo que a mi me interesa es que esté aquí para su punto de relación pero bueno esto ahora lo podemos modificar voy a tirar esto de aquí para la perspectiva y vamos a hacer un poquito a ojo vale esto me ocurre lo de la cámara porque tengo los atributos a lo mejor esto 0.5 vale bueno vamos a ver si ahí funciona de momento lo dejamos ahí le vamos a poner el nombre y luego lo corregimos suposición pues arm left un capo bien vamos a duplicar otro y lo vamos a posicionar en la cabeza bueno para la cabeza sí que tenemos su centro por lo tanto no vamos a tener ningún problema ahí lo tenemos perfecto esto va a ser 0 y esto que pasa que está mal vale esto es así vale y nos faltaría uno que es para el pelo y lo vamos a utilizar exactamente con este lo duplicamos y lo ponemos más o menos por ejemplo aquí en esta posición bien y esto lo vamos a tener ya lo tendríamos ahora lo que vamos a hacer es hacer un constraint bueno realmente lo que tendríamos que hacer si este se va a ser como la base de todo cuando movamos este control va a mover todos por lo tanto todos tienen que ser hijos de esta manera cuando yo muevo el root se va a mover todo de momento vamos a hacerlo así y ahora después lo terminamos los siguientes vamos a indicarle vamos a hacer un constraint de cada uno de estos controles con su parte empezamos con el root seleccionamos el root luego el chest le hacemos un constraint parent y debemos decir que mantenga el offset le decimos añadir de esta manera cuando yo mueva el root se mueve la parte del cuerpo bien ahora vamos a hacer lo mismo con la pierna primero el locator después la pierna le decimos constraint parent ahora cuando yo rote la pierna fijaros que ya se van a poder mover y si yo muevo el root como el root es el padre y el leg es el hijo pues se va a mover con el bien vamos a hacer lo mismo ahora con el brazo y aquí es bueno vamos a terminar fijaros que aquí se va a rotar pero fijaros que rota mal esto es lo que ahora tenemos que repasar pasar para que rote mejor bien vamos a terminar vamos a hacer la cabeza y el pelo para que si yo muevo esto se mueve la cabeza y el pelo igual una cosa el pelo puede ir dentro de la cabeza el pelo dentro de la cabeza se elijo de esta manera si yo muevo la cabeza se va a mover el pelo y en cualquier momento podríamos mover el pelo por su lado vale vamos a arreglar el brazo vamos a ocultar todo lo demás a ver y yo creo que para que rote bien vamos a tener primero que quitar este locator y lo voy a orientar lo voy a poner así yo creo que es su posición vale vamos a hacer otra vez el constrain de aquí con este y vamos a ver si es rota ahora lo también estoy dando vuelta que nos hemos dejado a mano ahora lo daremos bien vamos a ver como es rota fijaros que vale sigue dándome problemas porque no está bien alineado vamos a continuar a ver si ha habido esto o no realmente que la geometría no está del todo bien pero bueno entonces vamos a ver si es por la vista de arriba a ver si nos puede ayudar bien y podemos este es este de aquí no este de aquí y vamos a ver y vamos a ver si lo podemos alinear un poco mejor bien hacemos otra vez el constrain y cuidado que yo creo que que yo no hacer constrain este cuidado que cuando seleccionamos no seleccionamos bien esto es este reflej vale y este ahí no me estoy equivocando con este de aquí constrain palet vamos a ver si ahora es roto mejor a ver algo me está algo está ocurriendo vale vamos a sacarle un momento de aquí de la jerarquía vale si lo podemos tengo un problema con una de las piezas este no tiene que tener el constrain vale ahora si y si yo lo meto dentro vale eso es porque tiene una jerarquía entonces para vamos a sacarla para hacer la prueba bueno vamos a ver si ahora ha roto mejor yo creo que ya prácticamente ya lo tenemos bien y lo vamos a meter en la jerarquía bueno como os había comentado falta la mano entonces nos falta otro locator a ver lo vamos a crear y lo vamos a posicionar esto también va a ser difícil de posicionar vamos a ver si vamos a ver vamos a posicionar más o menos a ver pista tal tal y realmente si yo dejar a la mano exacto esto y esto podría llevar lo que podemos hacer es alinearlo a este punto de aquí que si yo le voy a posicionar que si yo le voy a posicionar el centro y a este y ahora lo vamos a rotar esto no está bien objeto así y apreciar más o menos lo que intento hacer es simplemente dejar esto a ras vale 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 yo creo que ahí sí que lo tendríamos bien vamos a ponerle el nombre y vamos a hacer el constrain de este con este y esto iría dentro me falta una L vale porque si yo selecciono este control a ver que está ocurriendo es que he hecho algo mal voy a repasar todos estos constrain lo voy a borrar un momento que no sé que esto porque creo que es que le metió un constrain al grupo principal ese era el problema decía yo que me estaba pasando algo raro entonces root con no con este cuidado que aquí donde tenía el fallo es con el chest constrain parent vale leg con leg izquierdo constrain parent head con head constrain parent pelo si le vamos a la G va a hacer el constrain parent exactamente como la última vez que hayamos hecho vale el brazo G va a hacer parent esta es la mano G vale ya lo tendríamos a ver si ahora funciona mejor tenemos este que mueve todo el brazo la pierna que se mueve la cabeza el pelo el brazo y la mano vale hasta aquí tendríamos la parte digamos de la derecha de izquierda perdón vale ahora en lugar de hacer ya el mirror de los controles o sea de los locators vamos a hacer unos controles para estos estas partes del cuerpo entonces vamos a construirlos por ejemplo con una curva y vamos a empezar con el de la cadera en la cadera podríamos ponerla exactamente la posición de la cadera pero realmente como no va a girar bueno si podríamos hacer que giren para que las piernas se queden fijas porque fijaros ahora mismo si yo giro se mueven las piernas entonces pues esto lo podríamos solucionar a ver si yo lo separo vale esto se gira pero se gira mal entonces esto quizá deberíamos arreglarlo es un fallo mío porque debería rotar exactamente la misma posición que las piernas entonces pues está simple como decir vale chest lo borramos y vamos a reposicionar este pero realmente lo vamos a poner no le vamos a llamar root sino vamos a llamar hip la cadera lo vamos a posicionar exactamente en la misma posición que las piernas vamos a llamar ahí vale perfecto voy a poner desde la vista frontal vale y vamos a hacer el freeze vale perfecto vamos a hacer el constraint con el chest que se ve uy cuidado si si está bien voy a ver esto porque se ve negro vale vamos a ver ahora el hip como yo muevo el hip se mueve ahora hacia el ante pero no me sigue las demás partes porque tenemos que hacer que el brazo sea hijo del hip y la cabeza también la pierna no es el hip ahora cuando bajemos si que irá bien claro ahora nos faltaría un control principal para mover todo y poder mover el cuerpo con la pierna entonces vamos a hacer otro constraint otro locator y lo vamos a dejar ahí y a este si le vamos a llamar root y este va a ser el que va a controlar todo vamos a poner el hip dentro y la pierna de esta manera cuando movamos este lo vamos a mover todo fijaros yo puedo mover todo si yo muevo el hip puedo mover esto y al mismo tiempo luego tengo la pierna vale perfecto bien a ver el root el hip vale esto me voy a cero ahora si un segundo que quiero ver una cosa vale lo siguiente que vamos a hacer es los controles vamos a hacer primero un control empezaremos para el root que lo podemos hacer así este es el que va a controlar también bueno aquí no lo tengo instalado pero hay algunos plugins que tienen ya los controladores hechos que si queréis lo puedo buscar y os lo comento algo yo todo 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 lo ya hemos todo 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 y no Gracias.